hola cómo están espero que estén muy bien hoy les quiero hablar de una mezcla de aceites muy especial que se llama valor y su nombre lo dice todo valor te va a aportar esa sensación de seguridad de empoderamiento de que te levanta la autoestima disipan los temores disipa también cuando hay vergüenza y todo eso nos ayuda este aceite esencial de valor yo te quiero decir qué es lo que contiene y cómo lo podemos usar y en qué momentos y todos los beneficios de este aceite esencial que se llama valor entonces definitivamente si tú quieres tener esa fuerza de voluntad si quieres tener seguridad si quieres tener aumentar tu autoestima este es un aceite que te va a ayudar muchísimo contiene pisea negra incienso geranio tanaceto azul y estos estos aceites los están combinando en aceite de coco o sea que tiene un poco de aceite vegetal para que todos estos aceites se mezclen de manera perfecta y que esta mezcla de aceites de valor sea lo mejor de lo mejor entonces es un aceite que definitivamente no se puede usar en el difusor porque no tendría caso lo estarías como desperdiciando entonces es un aceite que es de uso tópico y de inhalación entonces cómo lo vamos a usar bueno pues lo que más se recomienda es utilizarlo de manera tópica y para ello tenemos un par de presentaciones es esta presentación que es el enrolón y esta otra presentación que son gotas entonces a mí me encanta utilizar el rolón así que al aceite de 5 mililitros yo le puse un rolón para utilizarlo este pues como mucho más fácil no entonces se utiliza aquí en el cuello detrás de las orejas lo puedes usar en las muñecas entonces lo aplicas aquí tiene un poquito el color si lo revisas color este como color azul y eso es debido a esta planta que se llama tanaceto azul y que ese es el color o sea john living no pone o no agrega más bien colores artificiales ni conservadores ni nada de eso todo es 100% natural orgánico y este y así que eso es un aceite que te va a ayudar muchísimo entonces una vez que lo hayas colocado en las muñecas la juntas tu otra muñeca y te puedes quedar así un ratito unos dos minutos tres minutos de manera que tú pudieras hacer en tu día un alto un alto en tu día y aplicarte este aceite y quedarte y quedarte así un ratito o desde aquí de las muñecas inhalar lo varias veces de 6 a 8 veces y quedarte así unos unos minutitos dos tres minutitos este esto para para empoderarte para disipar los miedos para aumentar tu autoestima y que tengas seguridad de todo lo que estás haciendo o lo que vas a realizar ideal también este aceite para cuando los niños se van a dormir que bonito es que los papás vayan y les les cuenten un les lean un cuentito y mientras que les estás leyendo el cuentito pues puedes aplicar este aceite esencial en la planta de los pies y les estás dando un masajito mientras que les lees el cuentito es aconsejable poner también en el difusor el aceite de lavanda como para que los niños tengan un sueño tranquilo un sueño este un sueño reparador hola Javi cómo estás sobrino te mando un saludo saludo muy especial hola Miriam hola Miriam gusto en saludarte entonces les hablaba de este de lo maravilloso que es tener ese contacto padres e hijos a la hora de dormir pues le estás dando el masajito qué va a suceder con ese niño pues mira va a dormir muy tranquilo se va a olvidar de las pesadillas este y va a amanecer con esa autoestima a todo lo que da con esa seguridad y se va a sentir muy bien utilizando este aceite de valor porque es un aceite que nos ayuda a equilibrar las emociones nos ayuda con el tema espiritual a que vibremos de una manera muy hermosa con ese amor incondicional que nos da Dios Padre entonces es algo hermoso maravilloso ideal este aceite también como para cuando haces tu rutina en la mañana de agradecer a Dios de hacer tus oraciones en la mañana o igual y puedes estar con tus rutinas de meditación o tu rutina de yoga o cuando simplemente en la mañana agradeces agradeces por estar por un día más por poder poder respirar en ese momento te puedes aplicar este aceite de valor en las muñecas lo puedes aplicar también en los hombros y en las plantas de los pies te va a ayudar mucho a empoderarte te va a ayudar mucho a levantar la autoestima y de manera tan sencilla que de verdad que hasta los niños lo usan o sea ya saben que van por el aceitito de valor lo inhalan y se ponen a hacer su tarea o los adultos cuando hay algo que resolver y que de pronto te asalta la duda la incertidumbre el temor de que si lo voy a hacer bien o no de que si me conviene esto o no me conviene y ahí estás con esa incertidumbre y con ese temor a equivocarte valor como su nombre lo dice te va a dar el valor que ocupas para empoderarte para tomar las decisiones correctas y que tu día valga la pena cada día este que estés utilizando este aceite de valor te va a ayudar muchísimo como te digo simplemente imagínate levantar la autoestima darte toda la seguridad que necesitas para tomar decisiones pues ya estamos del otro lado entonces y acuérdate también que referente al tema que ya habíamos tratado en días anteriores acerca de los temores que no es bueno tener ese temor excesivo el temor normal que todo que todos debemos de tener a salvaguardarnos a cuidarnos y hasta ahí pero no temor excesivo porque cuando está esa emoción en desequilibrio pues bajan las defensas y entran enfermedades que no queremos que entren verdad entonces ya lo sabes este aceite es este aceite de valor que está en esta presentación rolón y este otro este que está bueno que también es es un viene en gotas pero pues yo le puse el dispositivo de rolón porque me encanta me encanta utilizarlo así de manera muy muy fácil te lo puedes aplicar en los hombros en la columna vertebral a los niños cuando están este cuando ya se van a dormir úntales en la columna vertebral y darles un pequeño masajito y de verdad que es maravilloso entonces ya lo sabes si quieres tener valor si quieres tener fortaleza si quieres tener seguridad si quieres tener este ese autoestima elevada a lo que tú necesitas para enfrentar tu día si te quieres empoderar hazlo cuando en la mañana leas tus tus afirmaciones te recomiendo que uses este aceite de valor porque te va a mantener en una sintonía con dios padre y con todo lo que tú quieras conseguir y pues a ponernos el aceite de valor para para estar este ahora sí que seguros olvidarnos o dejar a un ladito cuando se siente vergüenza cuando se siente timidez cuando hay inseguridad todas esas cosas nos ayuda este aceite de valor entonces muy recomendado y acuérdate que es muy fácil de usar muñecas detrás de los oídos hombros plantas de los pies es un aceite que no te recomiendo que lo uses en el difusor porque contiene un aceite vegetal que pudiera dañar el el difusor recuerda que el difusor es exclusivo para aceites esenciales y este esta combinación o esta mezcla contiene un aceite vegetal entonces definitivamente es un aceite que es para inhalar y de manera tópica solamente de esas dos maneras pero con eso con eso es suficiente para que sientas todo el poder que te brinda este aceite esencial de valor entonces ya sabes es un aceite maravilloso súper recomendado y pues te quiero dar las gracias por estar aquí por seguir mi canal y vamos a seguir con más consejos y sugerencias de productos naturales que yo sé que te van a beneficiar a ti y a tu familia muchísimas gracias por estar hasta pronto nos vemos en el próximo vídeo vale